Bien, llego muy bien, la verdad que es un torneo lindo, algo nuevo que inventaron para este momento que la verdad que es muy duro para todos, así que nada, muchas ganas y ilusionado de poder conseguir otra victoria y de que podemos seguir adelante en el torneo. Bien, la verdad que me parece muy lindo, muy entretenido, como digo, en un momento difícil para todos, creo que es un buen entretenimiento para los que nos gusta el fútbol y los que nos gusta el Playstation también, así que bueno, me parece una buena idea. Bien, la verdad que apoyo a la gente muy bien, agradecerle mucho a todos los que me apoyaron, la verdad no me esperaba tanto, pero bueno, agradecerle a todos por el cariño, por los mensajes que me mandaron, que me transmitieron sus cosas, agradecerle, y bueno, espero seguirle costando lo mismo en cada partido y que ojalá que esto sea por algo bueno, como digo, en este momento tan difícil para entretener a todos, así que sería bueno que podamos seguir ganando y siguiendo adelante en el torneo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.